hola buenos días estamos por aquí en jessica ángeles queretán en wisconsin el día de hoy estamos aquí en el manitowoc wisconsin este pueblo es uno de mis preferidos también y sé que cada que hago un vídeo siempre digo es uno de mis preferidos es uno de mis preferidos pero al final de cuentas esto es wisconsin me gusta mucho vivir aquí en wisconsin y cada pueblo tiene su su carisma cada pueblo tiene lo suyo verdad lo que me causó mucha impresión de este pueblo y nunca lo había mirado honestamente es este reloj miren aquí arriba de mí este reloj está súper gigante y está re bonito está muy bonito ese reloj miren qué bonita arquitectura estamos aquí un día después de la tormenta que nos cayó para que me descansen qué bonito a mí miren el reloj qué bonito reloj está aquí y todavía sigue trabajando de aquí de ese pueblo que se llama manitowoc wisconsin de aquí salen los barcos por lago michigan para la rinche en michigan parece ya les ya le pusimos unos vídeos aquí en el canal de jessica ángeles queretana wisconsin para que miren ese vídeo es un se hacen como tres cuatro horas de aquí hasta michigan son más o menos esto te dice qué tan grande está el lago es un lago muy grande y los barcos salen de aquí de manichowa wisconsin para la rinche en michigan la otra vez que fuimos nos cobraron como 70 dólares parece ser pero te llevas hasta el carro y te llevas todo o sea son esos barcos grandes y pesados me gusta mucho y salen aquí del área de aquí de manichowa este edificio que está aquí al lado es la corte que de manichowa entonces es un edificio también que está muy bonito la arquitectura de cada pueblo por acá en wisconsin cada pueblo tiene lo suyo verdaderamente y está muy bonito todo está hecho de pura roca pesada grande y así se miran los pueblos por acá en wisconsin muchas gracias por por esos bonitos comentarios que nos han hecho acerca de aquí pues en nuestro canal obviamente que les voy a dar un una vista de 360 grados entonces si tienen la oportunidad de venir a visitar por acá manichowa visítenla de aquí de manichowa sale el barco que sale aquí de manichowa para la rinche en michigan se hacen como creo que 34 horas no no lo recuerdo muy bien pero gracias por mirarnos por esos canales jessica ángeles queretana wisconsin estamos un día después de la navidad está frío todavía pero está bien asoleado y está bien bonito miren la corte en este edificio de la corte está súper me gusta la arquitectura siempre de estos edificios muy bonitos qué bonitos no espero que les gusten estos vídeos de nueva cuenta aquí estamos en el centro de manichowa qué bonito es este pueblo también y gracias por mirar estos canales dios los bendiga a todos y feliz año 2023 que ya se viene pronto a echarle ganas desde manichowa wisconsin saludos bendiciones a toda la gente portense bonito que nada les cuesta